Sí, aquí les va a cantar esta canción. Limpiando mi parcelita para ponerme a sembrar con un par de huelles brutos y los tenía que amansar. Muy poquito me quedaba, apenas pa' maltragar. Mi madrecita llegaba aguantando aquel solazo con su moralito al hombro, caminando a pie descalzo. Ella sonriendo decía, venganse a comer un taco. Con las manos empolvadas nos poníamos a almorzar. Los frijolitos de loya no alcanzábamos pa' más. Era perra la pobreza, ¿cómo poderla olvidar? Me vine a Estados Unidos, según yo a buscar riqueza, dejando lo más valioso. Ya muy tarde me di cuenta que yo tenía un gran tesoro que allá en el cielo se encuentra. Los que me estén escuchando, esta es la pura verdad. Te vienes dejando todo, acá al norte a trabajar. Los que tengan a sus padres, cuídenlos hasta el final. Especialmente para que los invitamos a 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 que Gracias.